En esta intervención discutimos las transacciones contables al formar una sociedad. Para organizar la sociedad, los socios pueden aportar tanto activos como deudas. Los activos se reconocen al valor acordado entre los socios, que a su vez es regularmente el valor en el mercado, mientras que las deudas se reconocen considerando la cantidad que se adeuda. Los activos aumentan el capital del socio en la sociedad, mientras que las deudas disminuyen el capital del socio en la sociedad. Cada socio tiene derecho a retirar efectivo o activos de la sociedad. Cualquier retiro reduce la cantidad de capital del socio en la sociedad. En el siguiente ejemplo, Pedro Rivera y Juan Castro organizan la sociedad ABC Supplies a enero 1. Se requiere que preparemos la entrada de jornal en ABC Supplies considerando la siguiente información que se provee de la aportación de los socios. Repasemos que los socios pueden aportar tanto activos como deudas y que los activos se reconocen al valor en el mercado. Discutamos los datos. Rivera y Castro aportan efectivo con valor en el mercado de $9,000 y $10,000 respectivamente. Rivera aporta además equipo que se encuentra parcialmente depreciado, cuyo valor en el mercado es de $6,000, mientras que Castro aporta suministros o supplies con valor en el mercado de $3,000. Considerando el valor en el mercado de la aportación realizada por los socios, la aportación de Rivera es de $15,000, mientras que la aportación de Castro en la sociedad es de $13,000. En el ejemplo, Pedro Rivera aporta $15,000 a la sociedad. La aportación inicial incluye $9,000 de efectivo y $6,000 del equipo. En los libros de la sociedad, para reconocer la aportación de Pedro Rivera, tenemos que aumentar el efectivo con un débito de $9,000 y equipo por un débito de $6,000. El crédito de la transacción se reconoce contra la cuenta de capital de Pedro Rivera por la totalidad de la aportación o $15,000. Mientras, Juan Castro aporta $13,000 a la sociedad que se desglosan de la siguiente forma, $10,000 en efectivo y $3,000 en suministros. Para reconocer este evento, se debita el efectivo de la sociedad por $10,000 y supplies por los $3,000. El total de la aportación se acredita a la cuenta de capital de Juan Castro. La sociedad realiza el periodo de cierre de forma similar a como lo realiza el negocio individual. Primero se cierran todas las cuentas de ingresos contra Income Summary. Luego se cierran todas las cuentas de gastos contra la cuenta de Income Summary. Luego se cierra la cuenta de Income Summary contra la cuenta de capital de los socios en las proporciones que le correspondan. Finalmente, las cuentas de retiros de los socios se cierran contra sus respectivas cuentas de capital. El ingreso o pérdida de la sociedad se distribuye a los socios de forma equitativa a menos que el acuerdo de la sociedad establezca una proporción diferente. Es importante enfatizar que en una sociedad van a existir tantas cuentas de capital como socios. A los socios no se les considera empleados de la sociedad, pero son sus dueños. Por lo tanto, no se reconoce un gasto de salario en el estado de ingresos y gastos por distribuciones a sus socios. Las ganancias y las pérdidas de la sociedad se distribuyen a los socios considerando las proporciones establecidas en el acuerdo de sociedad. Existen tres métodos que se utilizan frecuentemente para distribuir las ganancias o pérdidas entre los socios. Se encuentran como primera alternativa las proporciones establecidas en el acuerdo de sociedad ante la ausencia de estas proporciones o ratios establecidos. Las ganancias y las pérdidas, ambos se distribuyen equitativamente entre los socios. También se puede utilizar para hacer la distribución de ganancias y pérdidas los balances de las cuentas de capital de cada socio. O se puede hacer una combinación de métodos incluyendo un subsidio o allowance de salario, balance de cuentas de capital y proporciones o ratios establecidos. Discutamos un ejemplo. ABC Supplies, una sociedad, genera un ingreso neto de $21,000 para el año 20X6. El acuerdo de la sociedad establece que Pedro Rivera recibirá una tercera parte y Juan Castro recibirá dos terceras partes del ingreso o pérdida que genere la sociedad. Tenemos que preparar la entrada de jornal. Primero tenemos que calcular la proporción de la ganancia que le corresponde a cada uno de los socios. A Rivera le corresponde un tercio del ingreso de $21,000 o $7,000, mientras que a Castro le corresponden dos tercios del ingreso neto de $21,000 o $14,000. La entrada de jornal requiere que el ingreso neto se cierre contra las cuentas de capital de los socios, de cada uno de los socios respectivamente. Como es un ingreso neto, los balances de las cuentas de capital se acreditan o aumentan. Y aquí es que observamos que la cuenta de capital de Rivera se acredita por $7,000, que le corresponden, y la cuenta de capital de Castro por $14,000. Repasemos que cuando hay un ingreso neto para cerrarlo contra Income Summary, se debita la cuenta de Income Summary. Discutamos otro ejemplo. A Visi Supplies, una sociedad, generó un ingreso neto de $21,000 para el año 20X-6. El acuerdo de la sociedad establece que la ganancia o pérdida de la sociedad se distribuye a los socios considerando el balance inicial de sus cuentas de capital. Tenemos que preparar la entrada de jornal. El balance inicial de la cuenta de capital de Rivera fue de $15,000. Y el balance inicial de la cuenta de capital de Castro fue de $13,000. El total de capital de la sociedad, al sumar los balances de ambos socios, es de $28,000, por lo que al dividir los $15,000 de Rivera entre el total de $28,000 de la sociedad, a Rivera le corresponden aproximadamente el 54% de la ganancia. Mientras que al dividir los $13,000 del balance de capital de Castro entre el total de balance de capital de la sociedad, de $28,000, a Castro le corresponden aproximadamente el 46% de la ganancia. Por lo tanto, al preparar la entrada de jornal, debitamos la cuenta de Income Summary para cerrarla por el total del ingreso neto de la sociedad de $21,000. Y acreditamos la cuenta de capital de Pedro Rivera por los $11,340 que le corresponden a Rivera y acreditamos la cuenta de capital de Juan Castro por los $9,660 que le corresponden del total del ingreso neto de la sociedad. El siguiente ejemplo establece que ABC Supplies generó un ingreso neto de $80,000 para el año 20X-6. El acuerdo de la sociedad establece que las ganancias y pérdidas se distribuyen de la siguiente forma. Primero, una provisión de sueldo o un salario allowance por $20,000 para Pedro Rivera y $15,000 para Juan Castro. Segundo, cada socio recibe un 6% de interés anual del balance de capital inicial. Y tercero, cualquier remanente de la ganancia o pérdida que haya generado la sociedad se distribuye equitativamente entre los socios. Comenzamos la división del ingreso neto identificando que ABC Supplies generó $80,000 de ingreso neto. El salario de la sociedad establece que primero se distribuye en $20,000 de provisión de salarios para Rivera y $15,000 para Castro. La provisión de salarios total es de $35,000, por lo que aún quedan por distribuir $45,000. Luego, se determina el interés generado por los socios considerando el balance inicial de la cuenta de capital de cada socio de la siguiente forma. Para Rivera, el balance inicial de la cuenta de capital era de $15,000, que multiplicado por el 6% de tasa de interés representa $900 por concepto de interés. Para Castro, el balance inicial de la cuenta de capital era de $13,000, que multiplicado por el 6% de la tasa anual de interés representa un interés de $780. El total de interés es de $1,680, por lo que el balance que aún queda pendiente por distribuir es de $43,320. Siendo esta cantidad el remanente, se distribuye por partes iguales entre los dos socios, por lo que cada socio recibe una distribución de $21,660 por el concepto de remanente. Al considerar el proceso establecido en el acuerdo de la sociedad, del total de $80,000 de ingreso neto de la sociedad, observamos que $42,560 le corresponden a Pedro Rivera y $37,440 le corresponden a Juan Castro. Discutamos otro ejemplo. ABC Supply generó un ingreso de $36,000 para el año 20X6. El acuerdo de la sociedad establece que las ganancias y pérdidas se distribuyen de la siguiente forma. Provisión de sueldo de $20,000 para Pedro Rivera y $15,000 para Juan Castro. Cada socio recibe un 6% de interés anual del balance de capital inicial y cualquier remanente de la ganancia o pérdida se distribuye equitativamente entre los socios. Comenzamos la división o distribución del ingreso neto, identificando que ABC Supply generó $36,000 de ingreso neto. El acuerdo de la sociedad establece que primero se distribuyen los $20,000 de provisión de salarios para Rivera y $15,000 para Castro. La provisión de salarios total es de $35,000, por lo que aún quedan por distribuir $1,000. Luego se determina el interés generado por los socios, considerando el balance inicial de la cuenta de capital de cada socio de la siguiente forma. Para Rivera, el balance inicial de capital era de $15,000 que multiplicado por el 6% de interés representa $900 de interés. Para Castro, el balance inicial de capital era de $13,000 que multiplicado por el 6% representa un interés de $780. El total de interés es de $1,680, por lo que el balance que aún queda por distribuir es un déficit en distribución de $680. Siendo esta cantidad del remanente se distribuye por partes iguales entre los dos socios, por lo que cada socio recibe una reducción de $340. Este déficit no significa que la sociedad tenga una pérdida neta. Este déficit surge en la distribución al cumplir con el acuerdo de la sociedad. Es importante enfatizar que al considerar el proceso establecido en el acuerdo de la sociedad, del total de $36,000 de ingreso neto de la sociedad, $20,560 le corresponden a Pedro Rivera y $15,440 le corresponden a Juan Castro. Aquí se valida que hemos distribuido los $36,000 de ingreso neto de la sociedad. El capital de los dueños cambia debido a inversiones adicionales, retiros que realizan y la distribución del ingreso y gasto de la sociedad. Lo que se presenta en pantalla es el estado del capital de los socios. El balance inicial de capital de Rivera fue de $15,000 dólares y el balance de capital inicial de Castro fue de $13,000 dólares. Se incluye como dato adicional que durante el año Rivera realizó una inversión adicional por $1,000 dólares, por lo que esta cantidad se añada al balance de la cuenta de capital de Rivera. Al finalizar el año, EBC Supplies generó una ganancia de $36,000 dólares que se distribuyó según lo establece el acuerdo de la sociedad, donde a Rivera se le distribuyó $20,560 dólares y a Castro $15,440 dólares. Se incluye además datos relacionados a los retiros que muestran que durante el año Rivera retiró $5,000 dólares y Castro retiró $2,000 dólares, por lo que el balance final de capital de Rivera es de $31,560 dólares, mientras que el balance final de capital de Castro es de $26,440 dólares. El capital total de la sociedad es de $58,000 dólares. Con esto finalizamos la intervención donde discutimos las transacciones contables cuando se forma una sociedad y cuando se distribuyen ganancias o pérdidas de la sociedad.